El mundo no es justo, pero las valores morales se imponen a todos los seres humanos. No es porque dirigen que somos superiores, y los que son dirigidos no son inferiores. El mundo no se conviene a los ricos, ni a los poderes. Él se conviene a los hombres de corazón. 3 millones de videos, stay quiet, you don't know who the fuck it am, who the fuck it am. De mis contras manda la dirección, me dicen dónde se encuentran y con cuánto están, cuánto están. La muerte llama a tu puerta y ella conmigo, mente vacía la vale ningún testigo. Y mientras siga vivo yo así te lo digo, no podrán darme de baja, tu decadencia la esquivo. Soy el que te pone el que hacer, mi lírica te golpea, pa' mí eso es un placer. Te quiero tener enfrente mío, en mi mesa no te sientas bienvenido. De tu boca escucharé, le estoy jodido, no mancho mi apellido. Soy orgulloso tanto que no olvido, ya tengo algo guardado, por eso no pido. Esta letra que traigo te parte, te deja herido. Big Chief, papi tú estás real, a tu novia le quito el lipstick con el dick. Porque le gusta mi trick, por eso a ti te di un kick. Put your hoe in a bitch, let me show you my trick. Mi rat te pega en la cabeza como si fuera un brick. Te deja los ojos deep y weeps como en May, de tanto que tiro beats. Te dejo todo grey, ok, hasta en la barba y show me pongo un feo. Tres millones, un video, stay quiet, you don't know who the fuck he is. De mis contras mandan la dirección, me dicen dónde se encuentran y con cuánto están. Tres millones, un video, stay quiet, you don't know who the fuck he is. Who the fuck he is. De mis contras mandan la dirección, me dicen dónde se encuentran y con cuánto están. La muerte llama a tu puerta y ella conmigo. Mente vacía, la guala y ningún testigo Y mientras sigas vivo, yo así te lo digo No podrán darme de baja, tu decadencia la esquivo Lo que a ti te falta es lo que a mí me sobra Tengo un ego tan fuerte que abraza Como anaconda y una AR-15 Que te muerde como una cobra, soy letal Te dejo fatal, tu rap no da la talla, me da igual Letra criminal, no te das cuenta Y te clavan el puñal De favor contrario, sé más real Land girl, en este mundo fucking astral I'm making a lot of business I'm meeting a lot of bitches You ain't gangsta, you're snitching Mi band no se cambia, you're tripping Mi band no se cambia, you're tripping I'm making a lot of business I'm meeting a lot of bitches You ain't gangsta, you're snitching Mi band no se cambia, you're tripping Mi band no se cambia, you're tripping Soy el apocalipsis, como dice la Biblia Tus rimas van en crisis, en picada como lluvia Hasta tú misma gente todos los días te repudia A ti te odian, le das asco Suenan las trompetas del cielo en el primer pacto Dicen que tus rimas son balas, no pegas, estoy intacto Tanto que cuando me levanto Siento que estoy volando por las rimas que reparto Melodía tras melodía, lo hago bien todo el día El rap se mete en las venas como tú en la hipocresía No sorprende que sigan haciéndolo mal Todavía son los mismos en realidad Pero tienen mal la cabeza Vayan puercos a comerse la cereza Me estresa como piensan que no sé lo que saben Cuando comienzan, nunca avanzan Esa es la idea, un mensaje de texto No evito una pelea Rapeo sobre mi vida, no me importa que nadie me crea Solo quiero que me miren y digan Tú eres el que rapea Pero no, no soy yo Hoy soy alguien más, soy alguien más Tengo sombras que me siguen Y yo quiero paz No hagas que me arrepienta, ya sé en dónde estás Tres millones, un video, stay quiet You don't know who the fuck I am Who the fuck I am De mis contras mandan la dirección Me dicen dónde se encuentran Y con cuánto están Cuánto están La muerte llama a tu puerta y ella conmigo Mente vacía, la guayla y ningún testigo Y mientras siga vivo, yo así te lo digo No podrán darme de baja Tu decadencia la esquivo Todo lo que hacemos No es para hoy Pero para mañana El señor El señor El señor El señor Gracias por ver el video.